¿Qué más? Si les parece, vamos a empezar a escuchar a Gabriela, darle las gracias a Gabi por tantas millas para llegar hasta aquí. Yo les cuento, para quienes no la conocen, a mí me quiero agradecer generosamente a Gabriela por su destacado currículum y recorrido a lo largo de la docencia y lo que siempre me generó mucha empatía cada vez que la he leído, la he escuchado, es que siempre todo parte de un aula de secundaria, lo cual para mí es genial, hasta donde ha podido llegar pasando las fronteras de la Argentina, pero con esa cuestión muy profesional. Quítale un poquito de emoción y compartir el trabajo que hemos hecho juntas, que en realidad ella inicia hace como 22 años, de la producción de materiales para la enseñanza, casualmente para la editorial Michael, los conocí siendo estudiantes, siendo subestudiantes, y bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar juntas, así que, vaya. Muchas gracias. Hola, soy Gabriela Pedranti, comunicadora y docente, y me han invitado acá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo a charlar sobre temas que tienen que ver con la producción de materiales en la docencia en el área de comunicación. Estuvimos a lo mejor, produce y ha aprendido durante la pandemia también a producir, de los libros que publicamos con quien me está grabando en este momento, ex alumna, actual amiga Silvana Giovanna, para Editorial Maipue, que tiene toda una diversidad, desde la mirada, desde Latinoamérica, sobre los contenidos que tenemos que dar en las aulas, que nos resulta muy interesante, no solo los de comunicación, sino unos cuantos otros que tienen. Así que, si quieren mirárselos, a mí me han servido mucho. De hecho, me hice autora por un libro que utilicé cuando era docente en secundaria. Creo que fue una experiencia linda, participaron muchos de los, digamos, quienes forman todo este equipo de trabajo en el profesorado de comunicación y más allá, también en la facultad. Preguntas, respuestas, reflexiones y, sobre todo, desarrollar esta capacidad crítica que hace falta tanto en la educación y no solamente en el área de comunicación. Así que, muchas gracias y un saludo. Hasta hicimos entrevistas, porque aparte tenemos un pasado de periodístico también, ella presente todavía, que generamos, hablando de este nuevo material, no solamente desde lo que han escrito otros. Cuando estaba grabando la película, que eran los premios. Bueno, ser mujer directora de cine en Argentina en 2022, ahí lo tenemos. ¿No? Quiero decir, es interesante, porque ¿quién sabe? Bueno, pero ahí está el tema. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.